bueno aquí estamos julio 12 viernes 2 38 de la tarde tengo conmigo a nacho david y abel por orden de incorporación y a pesar de que íbamos a arrancar con una frase digamos que lo vamos a dejar para otra ocasión y depurrar un poco pero básicamente se centra en despedir a uno de los cuatro tertulianos de hoy y no amigablemente sino de una manera abrupta pues eso que a la puta calle empezamos noticias hoy empezamos por la mañana bien tempranito westbrook traspasado a houston roques quién empieza no me jodáis es que yo no sé yo alucino un poco no me gusta nada ese traspaso nada 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 y creo que va a ser un desastre total pero además yo creo que para dos partes que no creo que me parece que ninguna de las dos partes con el traspaso porque houston al fin y si a o reconstruir tal pues una reconstrucción no no lo veo yo empezando por ahí no no desde luego que no sea es que o sea porque supongo que se quedarán con capela o sea que económicamente ya el equipo no sé o sea yo creo que ya no va a tocar el equipo no va a respasar a nadie más tiene toda la pinta no será lo mejor eric cordón pero no sé y luego los thunder o sea se suponía que porque han conseguido muchísimas rondas de draft cinco en el traspaso de paul george y ahora otras dos más dos cambios a mejor con oklahoma o sea con houston tiene siete rondas del draft por así decirlo aseguradas y otras dos en las que puede cambiar pero se queda con steven adams que cobra ciento y pico millones de dólares por cuatro temporadas se queda con chris paul que le quedan tres años a razón de 38 40 y cuarenta y tantos millones no entiendo o sea eso que chris paul si no si no recuerdo mal no sé si os acordáis vosotros cuando los hornets tuvieron los problemas que tuvieron por el huracán jugaron en oklahoma yo creo que chris paul jugó en oklahoma con los con los hornets ya entonces en no sé desentiendo que se quedará en oklahoma este año no sé no sé cómo chris paul va va a reaccionar si los thunder realmente van a traspasar a chris paul van a traspasar a steven adams o van a intentar jugar playoff con lo que tienen porque el carácter de chris paul es largo todavía además o sea es muy está a mí o sea y además es que no me gusta es que no me gusta verles jugar juntos no no sé no o sea no me gusta nada el traspaso que luego a lo mejor va bien pues oye seguro pero lo que es gustarme no me gusta lo reconozco hombre lo que pasa que son dos tíos que necesitan mucho balón mucho balón sabes y como y son dos jugadores además tenemos bueno ya sabemos que hardens se tira hasta las zapatillas y westbrook pues por ahí y luego de las zapatillas y coge sus propios rebotes como la que perdona que se tira hasta las zapatillas y coge sus propios rebotes esa es peor todavía westbrook cobra 47 millones de dólares en el último año también y luego que chris paul se vaya a oklahoma yo no sé a mí me da la sensación corregidme si no pensáis lo mismo pero joder es un base que no lo quiere nadie pero es ese comportamiento es el tema de él de pues un poco lo que le ha pasado a varios jugadores que al final no han acabado llegando lo que tienen que llegar y tienen contratos muy altos y no sé yo es que a crispo ahora mismo sólo debería con lebrón o con doc rivers eso no es que han conseguido sacar algo de él pero me parece no sé a ver es un jugadorazo crispón y si se queda en oklahoma pues oklahoma sea un equipo que va a traer por playoff no más obviamente pero no sé vamos a ver no sé ya hablábamos antes de la de empezar con la grabación que que es posible que que a crispo le quisieran solo para para traerlo luego otra vez con con miami pues así si es así la reconstrucción de oklahoma pues igual sí que sí que pueda pueda valer o pueda o pueda ser efectiva yo el repaso que no veo por ningún lado es de giuston por parte de giuston para nada porque al fin y al cabo es es algo muy 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 parecido solo que lo único que me podría cuadrar es que realmente se llegue bien por jardín y que y que le hayan consultado a jardín y jardín haya dicho que para adelante no de verdad que no no me lo puedo explicar Hombre giuston siempre estos últimos años el general manager el david moray siempre es ha hecho operaciones buenísimas cuando ha tenido que soltar las tres lo ha soltado sin ningún miramiento y entiendo que westbrook y jardín supongo que todo el mundo lo recordará pero ya coincidieron jugando juntos en oklahoma no deben tener una mala relación desde luego pero recuerdo que cuando los fans de llegaron a esa final de la nba con esos cuatro jugadores digamos fantásticos más steven adams que eran Westbrook Durán Harden e Ibaka pues al final Harden era el sexto hombre de ese equipo era un poco el base escolta que compartía minutos en el backcourt cuando no hacía falta pero después de lo que han crecido los dos jugadores o sea Westbrook no es el perfil de base que suba la bola y pueda tirar como sí que puede hacer Chris Paul aunque también es un base pero claro que a Harden yo no le veo haciendo eso tampoco uno de los dos va a tener que cambiar en ataque algo o Houston va a tener que pasar mucho más el balón no sé algo va a tener que cambiar ahí de Anthony el sistema porque a priori parece que se la pueden pegar obviamente como calidad con jugadores que tienen una calidad impresionante y los jugadores de buena calidad supongo que al final pueden hacer cosas buenas pero a mí por cómo juega a Houston por cómo es Harden sobre todo porque además a Harden yo creo que ya todos le vamos conociendo y Harden es el típico jugador que yo por ejemplo fíjate que yo soy de los Knicks y estamos caninos eh pero yo a Harden no le quiero ni un pintura o sea es el típico jugador que se le ve que tiene una mala baba ahí y a mí no me hace nada de gracia la verdad a ver es que es que lo que estabas diciendo a ver que igual lo que van a cambiar es para para tener más bueno pues pasar más el balón y el estilo de juego y estas cosas si vas a pasar más el balón yo creo que el Anthony es nuestro entrenador claro no es el entrenador elegido para pasar el balón la verdad claro no sé eh yo si lo veo yo si lo veo en un sistema de pases basado en los pases de pases no si Anthony es de los de 7 segundos y tirar el run and gun pero eso iba con Steve Nash y con Stude Maier pero es es que ahí podías jugar al run and gun con Steve Nash y Stude Maier y con estos no o sea estos necesitan el balón o sea ya hemos visto todos si Houston ha llegado donde ha llegado en los playoffs y no ha llegado a más precisamente por el sistema y por infrautilizar a un jugador como Chris Paul por ejemplo o sea es que es es que ya hemos visto lo que es Houston es que es Harden, 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 Harden y Harden es muy bueno pero al final es un jugador que no o sea o sea necesitan algo más del sistema y yo estoy de acuerdo con Nacho creo que el Anthony no es capaz de poner ese no sé ojalá me equivoque pero ese apunte táctico que les pueda es que no me imagino es que no sé o sea yo supongo que la gente habrá gente que estará flipando con nosotros pero yo no soy capaz de imaginarme cómo van a funcionar estos dos jugando ahora o sea cuando jugaron antes ya les vimos que eran rookies ahora con con todo lo que tienen detrás de las espaldas cada uno de ellos yo no me imagino o sea no me les imagino y el año que viene nos volveremos a encontrar no sé bueno otra bomba de hoy jeje Ale Abrine me diría muy serio jeje ostras tío yo le deseo lo mejor a este chico pero no sé yo lo veo esto lo veo jorobado pero bueno oye decide volver a jugar tendrá el ok de de los médicos y quiere volver a un sitio conocido y tal pero bueno no sé a mí me parece una bomba de relojería lo que sí que no han dicho en ningún sitio es el tema pasta no no una salida sin nada publicado no yo tampoco escucha nada de dinero y bueno a ver obviamente este va a ser un año de duda en la que Abrines va a generar duda sobre su rendimiento pero pero vamos que así a priori lo que pasa es que el Barça está formando un super equipo muy muy serio pero eso está claro y mirad lo que puso hace un par de días también y la semana que viene el Barça eh la semana viene Teodosic no sé la verdad no hombre no lo jodas no vamos no creo sería sería ya vamos el rumor que más le mola a la gente del Barça es este no, no, pero eso a mí me sorprendería y me decepcionaría sinceramente si Gasol volviese a jugar en Europa él tiene que acabar en la NBA y ya está con una retirada de camiseta vuelta al ruedo en todos los campos sí, yo estoy de acuerdo pues a mí francamente no me sorprendería tanto primero por el por el mega equipo que está armando el Barça que probablemente le atraiga más que jugar con la plantilla que tenían por ejemplo la temporada pasada y segundo y segundo porque porque al fin y al cabo también Gasol esta última temporada ha podido ver que que ya no tiene tanto mercado en la NBA que tiene una que tiene pues muy poquito muy poquito mercado así de sencillo que no juega prácticamente en ningún equipo ya que está pues eso con la cuota de veterano y estas cosas que le contratan por lo que sabe pero que realmente luego ya no le usan tanto en el campo como como él quisiera pero también este año yo creo que físicamente ha sido complicado para él pero yo creo que a más de lo que hablamos el otro día no me extrañaría nada que él tardase en firmar contrato incluso que sea el típico que firme un contrato en en febrero o marzo para playoffs y se acabó pero no sé yo no sé por qué me da que él está esperando un poco el tema Lakers pero yo creo que ya está un poco descartado y yo creo que va a volver a me da la impresión que puede volver a Milwaukee porque además Milwaukee con los hermanos López si añades a Gasol tienes un juego interior ya muy versátil porque Bruno López te puede tirar de fuera Gasol puede hacer un poco las dos cosas Robin López sabemos lo que es o sea yo creo que Milwaukee haría muy bien sobre todo teniendo en cuenta lo que tiene enfrente en la conferencia este que es Philadelphia que es una barbaridad lo que tiene dentro con Horfolk y con Envid haría muy bien en meter un tercer jugador tipo Gasol en ese en ese juego interior entonces yo creo que va a volver a Milwaukee me da la impresión y me gustaría de hecho que volviese a Milwaukee pero bueno vamos a ver Mira este artículo habla pone dice la vida de Gasol fuera del básquet de gran empresario a escritor y hombre solidario aquí he leído una cosa que me ha sorprendido me imagino que tendría tiene que ver con lo que pasó con el que le llevaba los asuntos económicos que perdieron su hermano y él 20 millones de dólares creo que fue si por ahí entonces han pasado lo que tenían de fundación y demás lo han traído a Barcelona donde está esto a ver la fundación se creó en Estados Unidos pero en 2017 trasladaron su sede a Samboy en Barcelona su ciudad natal claro tiene porque además de hecho dicen que si si no no nada nada dime no eso que que además porque si que ellos ellos cuando empezaron con la con la Gasol Foundation si que tienen claro que era sobre todo para el tema de Estados Unidos pero lo que sí que tienen claro lo que he escuchado y lo que se va viendo por ahí es que Pau sí que se va a quedar seguramente a vivir allí además con su mujer que es de allí y tal y sin embargo dicen que no que Mark sí que va a volver va a volver a vivir seguramente a Girona y por eso habían hecho ese cambio para que todo el tema del equipo que está llevando Mark también ahí en Girona con las cosas que tiene allí que también aparte del tema económico para quemar Gasol como seguramente sí que va a volver a a vivir en España pues que lo llevas un poco más desde aquí y también introducirse mediante Valentín Fuster el médico este que es súper famoso en la que la fundación de Gasol no sea solo una cosa para Estados Unidos sino que aquí también digamos pueda trabajar mejor sí la verdad es que lees el artículo y joder es una pasada es un crack o sea la cabeza la tienes muy enamorada por eso yo vamos yo creo que hay que reafirmarse en el pensamiento de que el de allí no se va a marear y luego tiene otra razón muy gorda que acabas de decir se acaba de casar sí y la mujer es empresaria súper importante y no sé cuesta pensar que que a mí me cuesta pensarlo pero lo que dice Nacho yo tampoco lo había pensado pero tiene todo o sea tiene sentido oye un añito Euroliga el Barça tiene equipazo o sea yo creo que no eh y ya ha dicho que no o sea yo quiero que él tiene que acabar allí en Estados Unidos pero bueno a ver qué pasa el verano es largo y hace mucho calor las cabezas se calientan mucho sino que le pregunten al de Houston o sea que es que además nada pero hombre no sé últimamente da igual la predicción que demos no sale lo contrario o lo de más allá o sea que está la cosa tal pero esta mujer es una hay que era se dedica al mundo de los negocios es un trader una persona que ha empezado con cosas de bolsa y tal y ahora al final tiene su propia empresa tiene una firma creo o trabaja para una de tipo banco etcétera crédito no sé es una tía bastante bastante potente parece ser en ese en ese mundo sí 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 y fíjate cómo cómo respetan a este tío eh ahí no se ha metido nadie por medio no ha intentado sacar nada él ha publicado la foto de su boda y listo si es que este tío es el futuro presidente de gobierno pues eso sería bastante mejor supongo hombre pero vamos a ver a nadie de que fuese el presidente de gobierno bueno bueno vale eh Pau Gasol vamos a pegar un salto mira esta noticia el campeón de liga ACB podría no jugar la Euroliga si os parece os suelto mi pensamiento al respecto y es un poquito de bis a ver eh la historia es que Euroliga que no tiene nada que ver con FIBA y que quiere seguir dominando como está dominando y que cada vez crece más como sabéis pues va a haber más partidos este año de Euroliga el calendario lo han sacado pasando por encima de ACB y de cualquiera porque todo se la trae al payo entonces eh aquí las licencias A tienen sitio pero han cambiado eh quien cirará hay el gran cambio que hasta ahora la Euroliga garantizaba una plaza a los campeones de la VTV la Liga Adriática la Liga Alemana y la Liga ACB y a partir de la próxima temporada esas cuatro plazas ya no serán para ellos y serán sustituidas por tres wildcarts o invitaciones y la cuarta se adjudicará al subcampeón de Eurocap para poner más en valor su segunda competición mmm lo he leído esta mañana pues eso lucha de poder lucha de poder y al final yo más que lucha de poder perdóname hoy que te interrumpa es que más que lucha de poder yo veo un abuso de poder es como me suena de algo aquí planto mis huevos y ya está ¿sabes? y se acabó porque uff me parece pero os podéis imaginar como o sea como la ACB a raíz de esto es decir si ya la ACB que además están intentando como sea darle valor porque cada vez es más complicado es una liga muy anclada los directivos muy anclada en el pasado a pesar de que ahora está Antonio Martín ahí claro esto les meten la mierda más absoluta ¿por qué? ¿qué hacemos? o doramos la píldora e intentamos convenceros para que haya alguna wildcard para nosotros porque en esta competición es la mejor ellos van a invitar a quien más pasta ofrezca también y ostras ostras la liga la liga andesa o sea hay un problema de hecho por cierto la liga andesa o sea endesa perdón endesa no es copatrocinador de Euroliga también sí sí que yo sepa sí ostras eh a mí a ver Endesa Euroliga portazo tal 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 están saliendo las noticias estas de pues bueno no lo sé si es así si es así creo que Endesa como tal dirá oye ¿qué pasa? nosotros estamos aquí soltando billetes esto qué es no sé a mí me parece o sea me parece un escándalo esta historia me parece un auténtico escándalo y va a ser va a ser un problema eh muy gordo porque claro tú imagínate ahora están poniendo aquí el ejemplo ahora perdona Nacho ahora te dejo meter baza eh están hablando de Valencia que ellos están ahora mismo clasificados porque son los campeones de Eurocap pero claro eh el año que viene claro eh Valencia Unicaja que meten pasta que meten mucha pasta eh ostras tío eh aquí ya es un problema un problema muy serio entonces eh a ver qué hace sirva con su competición si ya me caí eh en la web de la Euroliga no salen de esa como el principal partner salen otros 4 o 5 pero puede ser que sea partner con los equipos españoles por ejemplo alguna cosa no sé yo creo que esto es lo que hablábamos el otro día de que los equipos de Euroliga cuando hablamos de los fichajes de Barcelona etc los equipos de Euroliga y la Euroliga en concreto quiere ganar peso quiere ser una competición intentar tender a ser una competición cerrada y es lo que hemos hablado siempre en Europa no o sea Europa no es Estados Unidos Europa son muchos países entonces quitar las ligas nacionales yo creo que es un error eh hablando en términos competitivos que haya surgido esta G League en Estados Unidos y la liga china con la pasta que tienen hay jugadores que deciden irse a esos sitios en vez de quedarse en Europa para jugar o americanos que no saben de Estados Unidos para quedarse en esa liga y eso competitivamente en los equipos europeos les quita potencia y entonces ellos están preocupados y quieren que su competición sea cada vez más fuerte y las competiciones nacionales cada vez más pequeñas lo que vamos a conseguir con esto es que al final haya tres equipos hablando del escenario español que van a ser cada vez más fuertes van a ser Vasconi, Barça y Real Madrid y luego pues Nicaja, Valencia etc pues habrá años que puedan pasar años que no pero me parece que quitar el factor competitivo a la liga endesa de que una de sus plazas siendo la liga fuera de Estados Unidos yo creo que es la más competitiva de todas que no tengas premio de ir a la Euroliga pues creo que deportivamente habla bastante poco y habla de lo que ha dicho antes Nacho del abuso entre comillas de poder yo siempre he estado muy a favor de la Euroliga y de que han hecho las cosas siempre bastante bien pero sí que los últimos dos o tres temporadas se les está viendo un poco la pinza y yo creo que es peligroso jugar con quitar una o quitar tanta emoción o tanta competitividad a una a una competición para la redundancia tan fuerte como la como la liga endesa entonces no sé yo creo que el producto del básquet se tiene que vender tienen que sacar mucha mucho más reito de los de del tema de publicidad del tema de televisión pero no sé si el camino es cargarse a lo que tienes debajo porque si te cargas lo que tienes debajo si te va mal a ti igual según el Titanic pero el bote salvavidas es lo único que te queda y como es una bote salvavidas vas para adelante tú también va de bastante peligroso la verdad lo que están jugando Euroliga y bueno la FIBA ya sabéis mi opinión creo que la FIBA es un auténtico desastre desde hace muchísimos años y así va la cosa como va o sea que a ver hombre a ver la la cuestión en este caso es recordemos que igual que Euroliga la ACB también es una liga privada lógicamente también va por una serie de intereses económicos entonces si tú le quitas de entrada esa plaza que da automáticamente acceso al campeón de la liga andesa a Euroliga a respecto de beneficios económicos baja drásticamente drásticamente porque menos venta de entradas menos afluencia de público etcétera 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 es un no sé es una situación que es bastante comprometida y a lo que decía Abel o sea si el proyecto no sale bien los que se pegan el guantazo final es la liga las ligas locales los que se pegan el guantazo pero yo creo que mal no les sale por eso lo hacen es que por eso lo hacen porque ahora mismo ellos saben que tienen la sartén por el mango es decir no hay competición más atractiva que la Euroliga fuera de la NBA ellos lo saben entonces como lo saben ahora pues van a tope tienen contratos televisivos importantes y cada vez hay más dinero en Euroliga para no sé yo ellos ahora mismo están jugando a caballo ganador en ese sentido entonces por eso creo que van tan fuertes es un error como creo que todos pensamos que es un error que lo hagan así pero yo creo que ellos van a caballo ganador no yo creo que no les está temblando el pulso porque saben que ahora mismo tienen ventaja está bien organizada la competición porque está bien organizada creo que no hay ningún club top que no esté no hay ninguno que no esté están todos entonces claro madre mía no sé yo a mí me preocupa sobremanera esta historia me preocupa mucho porque me parece me parece me parece una salvajada tío que tú fíjate una cosa si actualmente no lo digo por mí personalmente sino lo digo por mucha gente te leo opiniones etcétera pasan olímpicamente de lo que viene siendo la liga ACB y lo único que se centran en en la ACB son en los play-offs y no en todo y más bien ven Euroliga y NBA pues oye si ya le quitas atractivo a la liga endesa sigo diciendo lo mismo que el poder económico de la liga endesa va a reducirse drásticamente es una opinión bueno no sé Nacho quieres decir algo? no yo lo que tenía en mente ya lo he soltado o sea bueno pues vamos a por otro fichaje cuanto menos sorpresivo el chacho con Mesina otra vez a Milan nos sorprende sí la verdad yo pensaba que a ver yo pensaba que se iba a quedar en CSK al final de todo pero bueno saliendo de CSK pues pues oye te vas a un equipo que tiene una apuesta bastante clara este año traer a Mesina significa que te quieres pringar y quieres conseguir cosas importantes tanto económica como deportivamente hablando el equipo que se le queda al Armani de momento con lo que tiene no está nada mal la verdad pero nada mal volvemos a juntar lo que hablábamos el otro día ese trío de bases que están juntados los equipos grandes en las ligas europeas con Mike James, con Mico ahora con Chacho como han hecho el Barça como ha hecho Madrid también con esa tripleta de bases y vamos a ver vamos a ver a mí me sorprende a mí yo sabes que soy un enamorado de Sergio Rodríguez absoluto me encanta como juega aunque ya hablaremos del tema de selección que me ha decepcionado un poquillo las cosas como son pero soy un enamorado del juego de Sergio Rodríguez y oye si va a jugar si va a jugar más va a jugar más libre y va a enseñarnos su magia pues a tope que lo pase bien en Milán y que nos haga disfrutar a los demás hombre yo una parte de explicación que le veo es que al fin y al cabo y Chachos Canario te acostumbro al calor y Moscú es muy frío y no me extraña pues eso que haya ido buscando buscando más calorcito y luego bueno pues parece que con Mesina pues igual no se lo paso tan bien como como luego se lo pasaría con Lazo pero aprendió mucho y el Chacho valora esto eres un romántico si verdad a ver yo creo que Chacho ha elegido Milán uno de los motivos si que pienso que lo que dice Nacho que busca calorcito puestos a calorcito yo me hubiera ido a unicaja pero en unicaja lo que van a dar los billetes que te van a dar el Armán y Milán claro Mesina no casaron muy bien cuando estoy en el Madrid o por lo menos daba esa sensación claro que esto es como todo nosotros opinamos de lo que vemos pero en el fondo pero en el fondo y voy a mirar fijamente a cámara no tenemos ni puta idea de lo que pasa entonces básicamente es decir uno de los motivos que dice Nacho que aprendió mucho con Mesina hombre no lo dudo porque sabemos que J. Cuspinera que fue ayudante suyo cuando estuvo en el Madrid siempre ha comentado que a él su concepto del baloncesto le dio la vuelta con Mesina entonces evidentemente Chacho con Mesina habrá aprendido no digo que no pero a lo mejor es más el hecho de aprender que no lo dudo es el hecho de competir es decir él sabe que va a un equipo en el cual además el equipo no tiene mala pinta va a un equipo en el que viene un entrenador con un hambre voraz porque Mesina tiene que estar hasta las pelotas de estar de ayudante tiene que estar como es él por el carácter suyo que bueno no voy a decir nada la forma de ser que tiene él como entrenador y acostumbrado a lo que estaba acostumbrado pues eso Copas de Europa este hombre tenía unas ganas locas de volver él ya ha tenido el proceso allí ha visto que mira ha intentado mucho y ha visto que imposible si dice mira el Coscocof este sí muy bien pero este se ha tirado allí toda la vida pues mira yo me vuelvo y además vuelvo a mi país de origen y oye no sé a mí me parece que haya vuelto Mesina creo que es interesante para Europa está muy bien va a dar un poquito más de salsita la Euroliga el año que viene ojito eh pues por eso va a tener va a tener más incentivos desde luego pero lo malo es eso lo malo es que que está fagocitando las ligas locales o las ligas de cada país y uff eso tiene peligro sí tiene peligro tiene mucho mucho peligro venga vamos a a saltar atrás en el tiempo porque creo que es algo activo mira Jul lo de Miroti nos ha sorprendido es la noticia bomba del verano eh pues sí es así es así es así sí me mola me mola mucho Jul tío porque es un tío que tiene opinión se moja lo justo y necesario y y dice lo que piensa y creo que en el fondo lo piensa así es decir no no dirá el cabrón este nos ha dejado tirados no es verdad oye nos ha sorprendido a todos es verdad Jul tiene un carácter de jugón en cualquier sitio ya está entonces habla sin tonterías y dice lo que piensa y se acabó y es lo que a todo el mundo le ha sorprendido lo de Mirotic es que a quien no le haya sorprendido lo de Mirotic aunque solo sea por el tema económico que luego sí luego conociendo al personaje pues podemos sacar interpretaciones de hecho lo que dijimos nosotros pues es un poco lo que dijo también el después todo el tema de que quería sentar a la familia que no quería estar moviéndose todo el rato etcétera pero sí que obviamente joder es que Mirotic ha decidido no comprometerse por muchísimo dinero y por muchos años y se ha ido a un club realmente son tres años no se ha ido a Barcelona que oye tampoco aunque va a ganar mucho dinero pero pero no es un contrato de cuatro o cinco años como te ofrecían allí entonces no sé o sea es muy sorprendente todo lo que ha pasado después viendo un poco como se han desarrollado los acontecimientos pues te vas explicando muchas cosas pero tiene toda razón Jul o sea ha sido no solo el fichaje bomba sino muy sorprendente un comentario adicional no 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 le voy a llamar perro judío a Mirotic no no se lo va a llamar se lo ha llamado yo es que yo es que como digo yo es que como con Mirotic después de fichar por el eterno rival pues como que no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo bien digo vamos pues hombre tres años y tal pues como no haga de esto de que a lo mejor luego se vuelve a ir a la NBA pues pero es que no lo entiendo o sea sinceramente yo no lo entiendo ¿qué pensáis que se le pasa por la cabeza a Navarro? el titular la bomba Navarro pletórico el Barcelona está haciendo un superequipo habrá pensado hijos de puta haberlo hecho hace dos años y no me hubiera retirado y hubiera estado yo en ese equipo yo creo que Navarro tiene tiene guardado todavía en su cabeza ese último año que le han quitado y yo vamos eso no me lo quita a mí de la cabeza nadie o sea a Navarro le va a costar 5 o 6 años sino más quitarse eso de la cabeza estoy seguro porque él quería jugar ese último año y yo lo que él piensa o sea él está haciendo cosas ahora porque le van llevando a los sitios pero yo creo que hasta que no se quite esto realmente de la cabeza y y esté plenamente a tope pues le va a costar le va a costar estar bien pero sí hombre lo que dice tiene toda la razón o sea es lo que hicimos otro día es como a a mí el Barça ahora de ahora me recuerda a los Blazers desde Rasiel Wallace Bonsi Wells Sabonis Damon Stoudemire Steven Smith que era el mejor equipo que el dinero podía comprar pues el Barça ha hecho el mejor equipo que el dinero puede comprar en Europa ahora mismo todo lo que había en el mercado se lo ha zumbado con perdón de la expresión y lo que no había en el mercado que era Mirotic porque Mirotic no estaba en el mercado lo ha traído con lo cual o sea es que la plantilla más eh muy puestas el otro día la plantilla como esta ahora que en teoría solo faltaría un jugador y es que o sea es una barbaridad es un plantillón es un plantillón sí y bueno ufff a ver a ver qué pasa no sé esto eh además eh la campaña de marketing que se está haciendo Mirotic el solito o sea lo que comenté el otro día contigo cuando estábamos hicimos el podcast de Mirotic el partido de Supercopa eso va a ser mira mira es que eh Mirotic se gana el barcelonismo mi jugador favorito es Messi es el mejor de siempre uff haciéndose famoso vamos ya empezamos con lo de Messi ya es que nos faltan muchas cosas eh aquí ya haciéndose famoso vamos desde luego está claro que un poco tribunero es ¿no? o sea o sea está claro que que llegar al Barça y decir mi jugador favorito es Messi es de de primero de de primero de es primero de de culerdismo yo creo que el Madrid tenía que 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 hablar seriamente con los agentes de Bobo y Portis y pedir una sesión ahí para la Supercopa y entonces íbamos a ver íbamos a en fin que malo ha sido un comentario bajo moralmente lo retiro madre mía vamos a saltar Charco Causins aquí nuestro amigo Boogie yo es que bueno lo de Causins a mí es una cosa que me tiene flipado de verdad o sea le ha salido tan mal tan mal todo en los últimos dos años porque él cuando 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 a mí es un jugador que me encanta él o sea yo yo me rindo a Causins absolutamente después de la lesión obviamente no es el mismo jugador o no lo ha sido en Warriors vamos a ver en Lakers pero a mí es un jugador que me flipa de siempre me parece un guau una barbaridad a mí es mi pivot favorito o sea me gusta más que en Did o sea me parece un jugador magnífico de ver además pero le ha salido todo tan mal desde la lesión porque él se va a Pelicans en Pelicans se sale porque cuando se lesiona está saliéndose está haciendo lo mejor que Anthony Davis pero bastante mejor que Anthony Davis y está saliéndose haciendo unos partidos brutales yo era un auténtico espectáculo verle jugar un auténtico espectáculo se va a Warriors le pasa lo que le pasa no le acaba de salir bien no gana el anillo vuelve a lesionarse hay dudas sobre él la agencia libre o sea es que lo que ha hecho Causins es una de las cosas más es que no hemos hablado de ello claro pero es que Causins el día 1 de julio sabe la agencia libre y él el día 2 de julio despide a sus representantes les despide cambia de representantes el día 2 de junio o sea que cojones o sea ha perdido 3 o 4 días para poder firmar un contrato más o menos amplio en alguna franquicia aunque sea menor porque yo pensaba que él iba a intentar buscar un máximo o cerca de un máximo y a mí se me ocurrían equipos pues no sé tipo Atlanta no sé tipo Phoenix algún equipo así que tuviese pasta porque los Knicks por ejemplo perdieron su oportunidad con otros fichajes que hicieron que podía ser una de las opciones también que se hablaba para de Marcos y me parece tan increíble que un jugador así esté jugándose su futuro por cuántos 3,6 millones de dólares este año 5 y pico el año pasado es que él en la configuración de equipo que tiene Lakers no va a brillar no debería brillar o sea está Anthony Davis y está LeBron y el equipo que ha hecho Lakers por cierto ha hecho bastante serio me flipa bastante lo que ha conseguido porque a mí el fichaje de David y Bradley por ejemplo me ha encantado entonces no sé o sea es un jugador con un potencial tan grande que se juegue pues claro es que Lakers el año que viene o sea que le va a dar el año que viene a Causins el año que viene no es que no es que no le puede dar 20 millones de dólares Lakers es que estamos en otro o sea estábamos repitiendo lo de los Warriors está buscando el anillo vale si está buscando el anillo me callo me callo y se acabó pero si no es búsqueda del anillo no entiendo para nada a los movimientos que ha hecho o sea aparte que le han salido mal porque al hombre le han salido mal las cosas como son y ha tenido muy mala suerte con la lesión que ha tenido pero no entiendo que se la juega así otro año más porque es jugársela porque al final es un jugador que ya va cumpliendo años y van a ser dos años sin ser protagonista porque yo creo que no lo va a ser no sé en qué penséis vosotros pero no va a ser protagonista en Lakers al nivel que esperamos no es que sea de marco todos sin ser protagonista en una cancha de baloncesto ojalá me equivoque porque ya digo que a mí me flipa ese jugador me encanta me encanta verlo y me parece que en condiciones normales es el mejor tipo de la NBA para mí sin discusión incluso mejor que en vida pero no sé vamos a ver vamos a ver a mí me sorprende mucho me da penilla también la verdad porque es un jugador que me cae muy bien pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal lo hacen Lakers y ojalá de verdad por él porque me cae muy bien lo haga muy bien y el año que viene firme lo que se merece el toco todo ahí de pasta y a ver dónde va a ver obviamente sí estoy de acuerdo contigo en que ha tenido muy mala suerte con las lesiones en el momento en que se han producido y estoy menos de acuerdo contigo en lo de que no va a ser protagonista obviamente no va a ser un primer espada claro porque lo que habla es eso un primer espada pero un segundo espada claramente o sea y no creo que sea jugador de rotación sino que estará en quinto de tu iniciativa no no hombre claro claro él tiene que ser titular ahora mismo luego luego bueno pues en ese sentido va a tener notoriedad va a tener mucho mucha exposición a a los medios que es lo que al fin y al cabo quiere para para poder para poder pillar un buen contrato el año que viene pero no sé yo yo no le no le veo cazando ya un buen contrato creo que ha tenido muy mala suerte pero es que más de lo que ya le están dando pues se genera muy poco o sea poco vamos a hablar poco en términos que son 3 millones de dólares que ninguno de nosotros vamos a ganar en nuestra vida eso pero claro ves jugadores es que quiero decir o sea 10 millones de dólares cobran los Knicks por ejemplo o sea y usted iba a cobrar 3 millones de dólares sí no no pero el problema el problema es el pues lo que ha demostrado el mercado hasta la fecha que es que no se lo quieren dar no no está claro está claro es que si se ha ido a la ley que es por el por prácticamente el mínimo es que es que no ahora mismo no tiene cuota de mercado por ningún lado él ha esperado demasiado yo creo y se ha equivocado se ha equivocado mucho porque él tenía que haberse asegurado primero su contrato yo lo creo así yo creo que este año Causis tenía que haber dejado de pensar en tema en tema anillo tenía porque tenía que haber decidido pues irse a algún equipo quizás menor meter la talegada y y ver pero bueno entiendo que lo que dice Nacho se ha quedado sin mercado y bueno pues no es una mala opción y obviamente pues va a ser un jugador titular porque yo creo que está claro que va a hacer un pareja interior con Antonio Ibis que es de largo la mejor pareja interior de la liga pero vamos sin ninguna discusión además teniendo a Kuzma que es un juego de 3 o Lebrón de 2 o Lebrón de 3 y Kuzma o sea que Lakers tiene tiene 4 tíos ahí madre mía del amor hermoso o sea es una es alucinante entonces vamos a ver vamos a ver yo de verdad que a mí me cae muy bien y espero que que tenga suerte este año y que y que le dé caña y pensáis que va a jugar al final Lebrón de base en ese equipo no o sea va a ser el base en pista pero el titular será Rondo o Queen Cook pero yo creo que Lakers va a jugar para mí eh con Rondo de 1 Lebrón de 2 Kuzma de 3 y la parejita de animalitos por dentro el quinto titular y luego pues y Bradley tienes a Cadwell Pope tiene mucho Lakers ahora mismo eh mucho mucho o Kuzma desde el banquillo igual y ahí viene el titular no sé pero o Queen Cook de titular porque es un tirador pero pero yo creo que que Lebrón va a ser el base en pista seguro va a ser el el actual 2.0 el catalizador de juego y si total vaya teniente hombre hombre para los que somos de los Lakers ver esta plantilla dices wow wow una pasada wow una pasada plantilla eh brutal Pelinka y Kobe lo han hecho muy bien al final porque claro además los fichajes yo lo dije el otro día eh siendo también un enamorado de Ryan Rondo que me encanta no es el perfil yo creo que que debe jugar en los Lakers igual que Lonzo Ball tampoco lo era o sea yo creo que teniendo a Lebrón tienes que tener bases pues Queen Cook un tirador nato o jugadores que tienen D3 muy bien más que más que jugadores como Rondo pero entiendo que bueno por el tema de personalidad y tal pues es un buen fichaje pero o sea si quitamos el fichaje de Causins que es un poco la guinda todo lo que ha conseguido ir atrayendo son jugadores todos muy potables Danny Green Cadwell Pope Avery Bradley que me parece un jugador con un potencial muy grande que los últimos dos años se ha venido muy abajo pero que yo confío en que pueda volver a ser un jugador importante ojitos ha hecho una plantilla muy decente pero muy decente por no decir para mí junto con Milwaukee la mejor plantilla de la NBA de largo sí a ver no sé yo Causins yo estoy de acuerdo contigo Abel ha cometido hay varios errores yo creo que le está buscando anillo y que ese reconocimiento le sirva para un buen contrato y es que es que es que los leikes que acabaron la temporada pasada 37-45 pues como que que no que no bueno de todas maneras va a estar la liga muy interesante este año eh bueno bueno es un espectáculo y en el este o sea los playoffs del este van a ser una carnicería porque en el este hay bichos y si al final se hace el traspaso sé que decías tú antes muy de Crispo la Miami tener a Crispo y a Jimmy Butler sí que pueden pegar bastante bien ahí en Miami además es un contender más y en el oeste yo creo que el playoff va a haber menos lucha porque sí que hay más diferencia entre equipos yo creo pero pero los playoffs también van a ser luego hay que ver el culebrón porque para mí es un culebrón o sea ojalá me equivoque de verdad para los fans de Houston pero el culebrón Westbrook Harden eso va a ser va a ser espectacular Diver, Diver bueno Margasol Laila Palau Rudy Fernández Alba Torrens entre los premiados de la primera gala de baloncesto español ¿eh? ¿eh? ¿what the? una cosa que se han inventado los de marca pues oye a darle caña de que sí la gala tiene lugar el 25 de julio en Madrid vale pues venga Margasol Rudy y tal entre los premiados y siete categorías figuran a los zen a ver si que es verdad que aquí a Laura Nichols no es una gala defensa ahí ahí estoy de acuerdo madre mía que la haya palau es mega crack absoluta yo la adoro también pero lo de Laura Nichols ha sido es que ha sido yo diría épico directamente como ha acabado esa mujer el campeonato y que valor que ganas que impresionante me declaro fan número uno de Laura Nichols desde este momento no 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 eres número dos chaval no no número uno número uno porque además ella es de Santander y yo viví en Santander como sabes entonces nos unen más cosas bueno yo he comido en Santander también o sea oye y las anchoas son buenísimas o sea no que no y la gente hay muy baja allí también buena gente eh laela es una máquina es una máquina tío yo alucino con ella y habría que hacer un podcast solo de de esta manera estoy de acuerdo contigo mejor jugador nacional en competición internacional pero este premio vamos a ver no podemos estar en misa y replicando si queremos que sale de la gente pues vamos a dejar que sale de la gente que luego los premios nos parezcan de risa pues ya eso es otra cosa pero oye pues muy bien si nos han inventado esta gente podemos apoyarles desde aquí nosotros les apoyamos mejor jugadora nacional en competición internacional venga va también no había otra foto que sacarle a la pobre aquí con una venda en el dedo ya jugador joven con mayor proyección si este chico no no le abduce la fama ok este chico está fichado por el Madrid cedido a Zaragoza ahora mismo tiene pintaza tiene pintaza sí tiene pintaza jugadora joven con mayor proyección Maite Cazorla bueno uy esta defensa que guay no como mola he cogido una foto también hombre hombre premio leyenda los juniors de oro hombre con don Antonio Bueno ahí. ¡Ay, la leche! Bueno, a ver, en la primera gala tiene que ser así. Y aparte se cumplen 20 años, 2019 y en 99, ¿no? Se cumplen 20 años, o sea, que está bien traído. Sí. Fíjate qué pena que Chávez no llegara como entrenador a algo más. No sé si la habéis visto, pero es muy interesante. Bueno, supongo que la habéis visto ya y habéis hablado de ello, pero como este ha visto lo del informe de los Juniors de Oro y se habla de eso precisamente. Y los jugadores propios nos dicen que Chávez de Aja no llegó porque le faltaba ese carácter igual. Además, ellos hay un momento que lo dicen, que esa selección con un entrenador tipo sargento no hubiese hecho nada, pero con Carlos Sainz de Aja lo hicieron fenomenal. Y es un entrenador que se le veía que quizás para la élite profesional le venía quizás un poco grande, pero vamos, mito absoluto, Carlos Sainz de Aja y ahí en el colegio hay una tocha a tope. Sí, estuvo director deportivo, creo. Está director deportivo. Está, está. Lo que pasa que se han portado muy mal con él. Muy mal. No aparece cuando hacen algún tipo de homenaje no le sacan nunca. Yo reconozco que a mí se me saltaban un poco las lágrimas en el reportaje cuando le hacen, porque le regalan todos los jugadores y hacen como lo típico. Además, todos los que somos profesores, Nacho me entenderá en esto, cuando acaba el curso y te hacen los niños el típico mural que te escriben todos algo, pues todos los jugadores o todos los jugadores que aparecen en ese documental por lo menos le hacen ese regalo a Carlos Sainz de Aja y a mí personalmente reconozco que se me escaparon unas cuantas lagrimillas porque, joder, esas cosas son muy bonitas. Aparte de que, sinceramente, el hombre en el documental da un poco de pena. Joder, Moises, tío. No, te lo digo. Es una actividad a veces, macho. A ver, se le ve fastidiado y además es que es para estarlo porque, tío, él hizo algo que, como tú bien has comentado, con otro entrenador no lo hubieran hecho con ese grupo y por lo mismo que pasó en el 2006 con Pepu. Es decir, y que le ha maltratado mucho. Entonces, yo no sé, yo no sé por qué Garbajosa no ha intentado apañar eso. Apañar me refiero en el sentido de, joder, hacerle algún tipo de... Claro, es que no sé. A lo mejor es que hay algo más que no entendemos ahí y pasa algo que no pueden hacerlo. No lo sé, no lo sé. A mí, a mí me dio, cuando vi, yo sí que vi ese informe Robinson y, claro, le saca las imágenes de donde está ahí en el colegio con sus tal, con el trabajo que él está muy feliz haciendo lo que hace y tal, recordando esos... Joder, tío, cago la leche que tenga que venir el informe Robinson a darle valor a este hombre cuando la federación ya, de hecho, en la federación con el cambio a Garbajosa han hecho una barrida de todo lo viejo tremenda. Porque no querían nada que oliera a... A José Luis Saez. Claro. Entonces, si una de las grandes injusticias de José Luis Saez ha sido como... A ver, yo no digo que a este hombre hay que ponerle los altares, ni mucho menos, pero, le che, hay que reconocer algo muy grande que hizo este hombre. Pues sí. No sé, no sé, a mí... A ver, me sale mi espíritu anglosajón a veces y soy muy crudo en decirlo que da un poco pena. A ver, que no me da pena el hombre, me da pena la situación y que vive este hombre. Claro, claro, claro. Y... Es otra demostración más de lo que... Pues eso, hablando tú de tu espíritu anglosajón, de lo que hubiesen hecho en otros sitios con este entrenador y a lo que se ha hecho aquí. O sea, una persona que gana un Mundial Sub-20, Junior, perdón, por mucho que te pueda gustar o no, tú le tienes que tener en la federación para empezar. No le puedes tener, con todo mi respeto, ahí medio perdido de todo, le tienes que tener en la federación o que solo sea por la experiencia que te puede dar de un tío que ha sido capaz de gestionar perfil de chavales con un talento brutal para que jugasen como un equipo y con detalles como los que cuentan en el informe Robinson de lo que pasó en la final con el tipo este, el ses cabezas que les acaba de titular cuando no había jugado. O sea, una persona que hace ese tipo de cosas tú tienes que tenerla cerca siempre. Pero bueno, eso es lo que hay, es lo que hacemos también en este país que bueno, pues que se nos da súper bien dividir y meter mierda, pero cuando hay que reconocer a la gente pues nos cuesta un poco más. Pero tú sabes, Abel, que además salió un artículo al respecto que fue lo que hicieron con Orenga que tampoco es tanto de mi devoción como entrenador, pero bueno, con Orenga después del Mundial que solamente lo tenían para corregir trabajos. A ver, te estoy esperando, Moisés. A ver, te puedes imaginar si ha ido a Teluvio por la dejas. Y a Nacho también, y a Nacho también. No, no, yo que va. Corregir los trabajos era lo que se merecía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Orenga, a Orenga le 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 queremos muchísimo. Le premiaron por comerse el marrón que se comió. Es decir, porque sí, luego le mandaron a otro equipo, luego tal, luego a Orenga hay que escucharle en algunas entrevistas. Es decir, igual que te digo que Charlie Sande Aja da pena, a mí este señor no me da ninguna. y explico el porqué, explico el porqué. Yo he visto entrevistas de Orenga y él en ningún momento, en ningún momento admite que él se equivocara en nada. Él en ningún momento, de hecho, da a entender que la situación que él vivió fue una situación que él no podía controlar y que hizo lo hizo perfecto. Entonces, a lo que voy con lo de antes, pues es que mira, ya me acabáis de dar una idea para el odio. Os voy a poner a Orenga. Orenga, hay que reconocerle una cosa y es que cogió el expresidente de la federación española de baloncesto y le colocó el grandísimo marrón de que él entrenara a la selección cuando, por los motivos que fueran, que a lo mejor era el propio Pepe Sain, por la cual ciertos seleccionadores no querían o no podían acceder al puesto de selección y como no le quedaba más huevos, cogió a su perrito faldero. Porque yo a Orenga, como bien sabéis, que lo he dicho más de una vez, yo a Orenga le he visto dar su primera charla de baloncesto, que fue en el primer máster que se inventó en la Federación Española de Baloncesto en Cádiz con el grandísimo y adorado y no sé por qué no está en puestos de baloncesto importantes, Chichi Creus. Es decir, y quitando que vale la primera vez y por eso hemos pasado todos los que hemos dado charlas, la primera vez estaba cagado no, lo siguiente, no era capaz de desenrollar el papel de los nervios que tenía para mirarlo dando la charla. Cierto es que se acababa de retirar hace bien poquito. Poquito a poco, como le fueron metiendo porque estaba en nómina, le fueron metiendo, 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 él iba más suelto porque luego le vi dos años después dando la misma charla ya sin papelito. Entonces, este hombre ha sido fiel a la Federación y como fiel a la Federación han dicho toma, esto, y yo lo comenté en algún momento, también hay que verse en la piel. Llegan y te dicen oye, ¿quieres entrenar a esta pedazo de selección? Y me pongo yo, me pongo yo Moisés Martínez y hostia, como mínimo me lo pienso y diría no, yo, no, pues no soy capaz de entrenar ese grupo. Hay que verse en esa situación, hay que verse. Entonces, claro, es decir, él se come, ahí estoy hablando bien de él, él se come una mierda con un castillo y estamos todos en contra, en contrísima de que estuviera ahí encima, tenemos todos razón porque la caga, vale, pero él, como fiel a su, a quien le contrata, luego le recompensan con, mira tío, te vamos a quitar un poco de medio pero te vamos a ir dando a decir, porque él sí, yo, él entrenó a la sub 20 luego. Sí. ¿Qué pasa? Una vez que pasó eso, entonces ya le defenestran y le sacan de ahí, es decir, ahí, dentro de que ya os digo, a mí su carácter y su forma de ser, no estoy nada de acuerdo con ella, hay que reconocer que el tío se la comió doblada, se la comió doblada y le trataron como la auténtica mierda y se quitó el Pepe Sainz una cantidad de mierda enorme porque cayeron todas las culpas sobre él y él no tiene todas las culpas ni muchísimo menos. Entonces, él sí ha tenido premio posterior menor, pero ha tenido premio por ser fiel a la causa y luego le ha ido a entrenar a China que sí, ha conseguido que no sé qué equipo juegue a la competición no sé qué, no sé cuánto y tal. Oye, pues mira, ha sido mejorando con los años y él tiene esa capacidad pero tío, tiene un ego pues no sé cómo decirlo, como España entera. Ya, ya me queda gusto. como para llevarle la contraria. Yo acabo de añadir ahora mismo al papelito Moisés a media sed a los solos porque vamos, o sea, esto es de verdad, yo entiendo que hay que echar esto por algún sitio pero absolutamente lamentable. Y a la que van a liar, es que he leído la noticia y yo no doy crédito. Sí. En fin, vamos a ver. A ver, lo que pasa es que aquí ocurre una cosa, van a poner los partidos de preparación que además, si os acordáis el otro día, comenté lo del día 2 de agosto. ¿Dónde está esto? Sí, cierto es, no te lo hiciste. Y partidos fantasma. Claro, no aparece en ningún sitio, sin embargo, aquí pone que lo van a retransmitir. ¿Sabes? Lo pone aquí. Entonces, a mí, a ver, yo mientras más partidos retransmitan, pues mejor, a pesar de que sea uno en el cual lleven 5 días de preparación, pero vamos, que ya sabéis que a mí me gusta ver a la selección siempre, no tengo inconveniente. Y además en 4, o sea, no es que lo vayan a poner en... ¿Cuál era el canal este que lo ponían? Los partidos que... En mi tele, no sé, en el sitio este, Energy o Boy, ya que no me acuerdo, uno de estos de Mediaset. Claro, el problema de esto, pues es que vuelven a tirar otra vez del Cuarteto de la Muerte para comentar, bueno, el dueto de la muerte. bueno, bueno, si me te llaman un carreño de por medio, estamos jodidos. Hombre, es Mediaset, espérate, que a lo mejor la presentación la hace JJ Vázquez. En plan superviviente, ¿ya puestos? ¿Ju Vázquez? No, 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 ahí, 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 hasta eso. Jesús no, Jorge Javier. Eso, Jorge Javier. Bueno, 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 yo tampoco me había caído. A ver, yo, mira, ponen, te juro, te juro por mi vida, ponen a Jorge Javier presentando eso y automáticamente me conecto, hago un live en Twitter, en Instagram, en Facebook y, y bueno, me salen chispas de los ojos, no de las orejas, de los ojos. No me jodas, ya lo me faltaba. Pues igual les sale hasta bien Moisés. A ellos, no te jode. Igual el producto se vende más. Yo es que si ya sabéis que ellos, todos los que hemos escuchado los podcast estos últimos años que los hemos hecho, yo estoy muy en contra de, de cómo cuidan los productos de baloncesto, Mediaset, y yo tenía la esperanza que el grupo este ruso de Dazón, o como se llamen, iban a echar todo el mundial, y oye, pues mira, ya estamos, a ver, los que seguimos el básquet, sinceramente, estamos ya acostumbrados a seguir la NBA, bien por Movistar Plus o bien por el League Pass, estamos acostumbrados a que hay que pasar por caja ya, y yo sinceramente prefiero pasar por caja y ver un producto decente, que lo siento mucho las cosas que nos hemos tenido que comer, de cortar emisiones, de atrasar, de retrasar, o sea, estoy bajando hasta las narices ya, sinceramente, y creo que la federación, yo entiendo que es que el baloncesto en España, necesita difusión, más que otra cosa, y que lo echen en cuatro, pues, oye, quieras que no lo echen en cuatro, es una cadena generalista, más o menos importante, no es el maltrato que, entre comillas, los que seguimos el básquet, pensábamos que era que estuviese en Energy y todo eso, pero sinceramente, es que lo hacen muy mal, yo lo siento, o sea, son profesionales que se merecen todo mi respeto, y oye, pues, seguro que se lo preparan muchísimo, y necesitan hacer lo mejor posible, yo en eso no me voy a quejar, además, a mí el narrador no me disgusta, para que el José Antonio López no me parece mal narrador, pero es que todo lo de los anuncios que te meten hasta en la ropa, los cortes, las entrevistas a pie de cancha, es que, de verdad, que acostumbrados, yo creo que la gente que ve básquet está acostumbrada a un cierto nivel de retransmisión, de bastante altura, porque tanto Movistar se lo curra muchísimo, como los que vemos en League Pass, en la NBA, esa gente se lo curra muchísimo, y claro, de repente ves esto, y pues como producto final, cuando quieres ver algo más que el baloncesto, y quieres ver una retransmisión decente, y los detalles también te importan un poco, pues esto es lamentable, y lo va a volver a ser, entonces, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Pues habrá que ver los partidos y estar a tope, y a ver si yo confío mucho en que vayamos a hacer cosas bonitas, y que lo que haya en la pista, pues te haga merecer la pena el trago que pasas con lo que está por fuera. Nacho, David. A ver, a ver, en cuanto a las transmisiones deportivas, me parece que, pues eso, son la prensa rosa llevada al deporte, y no pierden la oportunidad de demostrarlo siempre. Así que, pues oye, pongan lo que pongan, en cuanto a comentaristas o narradores o tal, francamente, no me va a gustar, es así de sencillo, pero, bueno, algo, es que es así de sencillo, mejor que televisión española, lo hace cualquiera ya. Bueno, la ha hecho muy bien televisión española, con las chicas, o sea que sí, yo creo, me ha gustado mucho, el mundial, o sea, el Eurobasket, a mí me parece que se la han currado mazo, y de verdad que me ha gustado, me ha gustado bastante. De hecho, me gustaría acabar ese podcast con eso. Sí, sería interesante, sinceramente. Sí, Nacho, termina y que termine David, y si eso pasamos, se hace. No, bueno, yo ya habría terminado, es básicamente eso, y bueno, pues dentro de lo malo, o sea, que ya sabemos que lo mejor hubiese sido, que se lo hubiese cogido Movistar Plus, aunque, aunque eso restringe, bueno, a quién puede, o sea, quién puede verlo, o, o la sexta, realmente la sexta también me había, me gusta cuando hace las retras minas deportivas. Sí, es cierto. Pero bueno, a ver, yo prefiero esto a, con una cobertura buena, a lo que ha estado haciendo Televisión Española. Hombre, es que, desde que, sinceramente, los que nos acordamos de Andrés Montes, tenemos el listón muy alto, en cuanto a transmisiones deportivas de baloncesto, la verdad, yo por lo menos. yo en emisiones en abierto, creo que lo que vimos en la sexta, no lo vamos a volver a ver. No. Eso no lo vamos a volver a ver. Jamás. Porque, primero, la conjunción de personajes, retransmitiendo, y de exjugadores, y de gente que es... Y la producción era muy buena, estaba Melotero, por ejemplo, en Inámbrico, que es una máquina de baloncesto, estaba César Nanclares de productor, que César Nanclares, todos los que nos gusta el básquet, y nos gustan los medios de comunicación, sabemos lo que es César Nanclares, que ahora está en el drama de Televisión, además, es una bonita pasada, y el producto estaba... Sí, te comías muchas mierdas también, de publicidad y de cosas raras, pero es que me merecía la pena, porque es que lo hacían muy bien. cuando las cosas... Sí, el tema es hacer las cosas bien y con cariño. Y se nota cuando las cosas se hacen bien y con cariño, cuando se hacen... pues eso, de una manera, pues tengo estos derechos, porque los he comprado, y a ver qué hago con ellos. Pues aquí voy. Aparte de que, yo creo que todos tenemos el recuerdo absolutamente increíble, divertido, además un recuerdo, no sé, de disfrutar, aparte del Mundial de 2006, porque joder, se ganó, el rollo que tenían, y Turriaga, Montes, ahí vacilando con Epi, que si... Y con Lagarto, y con Lagarto en el Mundial. O sea, eso, eso que tendría que ser, lo que tendría que ser una retransmisión, de divertida, de... además dando datos, no sé, el... eso, eso es algo que, oye, pues nosotros nos acordamos de ello, yo tengo todos los DVD grabados, y oye, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y luego, la profesionalidad, el... el... cómo se hace, la calidad de las retransmisiones, de... de... de cómo cuidan el producto, de Movistar, eso hoy en día, como bien dice Abel, ya hay cosas que hay que pagar. Ya hay cosas que hay que pagar. Entonces, joder, pues sí, a mí, a mí, de verdad, me encantaría, y además, os digo, sinceramente, además, lo sabéis porque me encanta ver la selección, a mí me dicen que yo tengo que pagar, por ver toda la preparación de España, y el Mundial de España, tengo que pagar 10 pagos al mes, durante 3 meses, lo pago gustosamente, porque sé... Sí, porque además sabes que vas a ver previas, vas a ver reportajes, vas a ver entrevistas, joder, eso es lo que al valor al producto, pero bueno. Claro, es que no hay color, es que no hay color, pero claro, esas cosas hay que pagarles. Sí. ¿Alguna cosilla más al respecto de esto? No, yo por mi lado no. No. Hacemos un pequeño comentario, es que a mí lo de la Liga Big 3, es que me apasiona, me vuelve loco, tío, o sea, bueno, ya lo hablamos el año pasado, o hace dos años, creo, cuando lo vimos por primera vez, son los putos amos los americanos. Bueno, la Marodón, vuelve a baloncesto, y le echan por su mala forma física, que está así, está fino, fino el cabrón. Ya, pero por dentro tiene que estar roto este hombre. Sí, sí, claro, pero no puede aguantar jugar ahora mismo, o sea, no puede. Y aparte esta gente del Big 3, vamos a ver, recordamos que juega gente como Stephen Jackson, como Bayron Davis, o sea, gente que le mete mucho al balón todavía, o sea, que... No, hay unos cuerpos serranos allí de cojones. Ahí, 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 aparte de que, a quién, vi una entrevista el otro día, por cierto, si la encuentro os la paso, ¿cómo se llamaba el que echaron de la NBA por el tema de la pistola? Gilbert Arenas. Gilbert Arenas, ¿vale? Que por cierto ha tenido un accidente de coche, ayer o antes de ayer. Sí. Una entrevista en la que, bueno, o sea, porque pasó lo que pasó, y él sigue diciendo que buscaron una cabeza de turco con él, pero, pero es un personajeazo, ¿eh? Pero vamos. Es un personajeazo. Está, está jugando la Big 3, ¿eh? Es la hostia, ahora hay que hacer un podcast de Llebre Arenas en algún momento. La madre que le parió, tío. Y, nada, esta liga, pues tiene lo que tiene, es lo que es. Ahí, vieja Gloria, se están intentando rascar algún, alguna, algún Big Whale, como dicen ellos, pero se están resistiendo, se están resistiendo. Así que, bueno, vale, pues vamos con las chicas, ¿vale? Y terminamos con las chicas. Yo creo que... Pues yo voy a tener que, yo voy a tener que dejaros, ¿eh? No me puedo, no me puedo quedar más ahora mismo. Vale, no, yo creo que... Os dejo tranquilos acabando. Vale. Muchas gracias, Abel. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a ellas. No, esa es. Las, las chicas, como dije el otro día, ya no se habla de ellas. Ya, han llegado los chicos, han llegado los fichajes NBA, lo de la liga andesa con la Euroliga, y se acabó el baloncesto femenino, ¿vale? Entonces, lo que hablabas tú antes, Nacho, las retramisiones, y luego ha dicho Abel de cómo, pues oye, han cuidado... Sí que es verdad que esta vez, por lo menos, le han dado un poquito más de cuidado. Una retransmisión de uno de los amistosos, que fue el de Gran Bretaña, que yo fui a verlo en directo a Fuenlabrada, ese sí que hicieron la que hacen siempre. Empezaron la retransmisión tarde. No sé si en el minuto 3 o algo así del primer cuarto, conectaron, porque luego vi la emisión grabada, y en la emisión grabada aparece en el minuto 3. Sin embargo, la Federación Británica de Baloncesto, porque fue contra Gran Bretaña, lo emitió en directo por Facebook, y está entera la emisión. No es que la retransmisión tuvo un problema y empezaron tarde. No, no. Que Televisión Española, en este concreto, Teledeporte, volvió a hacer lo que hace siempre. No, creo que había tenis, no me acuerdo qué era. Y lo emitieron tarde. Entonces, a excepción de eso, luego lo que es el campeonato, han hecho unas previas entretenidas, o sea, no que fueran la leche, pero entretenidas, además allí con algún entrenador, con alguna jugadora, y luego conexiones en directo en la final, con jugadoras que no habían ido, estuvo allí a la torrense en plató, y luego un postpartido, bueno, que para ser Televisión Española, joder, hacía tiempo que yo no veía eso, y me acuerdo que había algún comentario en Twitter y Facebook, joder, es que cómo tratan el baloncesto, claro, porque hemos llegado a tal, joder, por fin nos ponen un partido femenino en la 1, claro, había ganas de decir, partidos de los chicos en la 1 solo ponían final, en los últimos tiempos, o sea que, no, aquí hay que ponerse, tampoco hay que ponerse más papistas que el Papa, ¿no? Pero bueno, que ahora está de moda, y suena mal, pero es que es verdad, está de moda el femenino, entonces ahora se preocupa Televisión Española, que le debió salir prácticamente gratis, le sale, ahora está de moda poner a las chicas, ¿no? Y que me alegro un huevo por ellas, que no me entenda ahí mal. No sé, yo es que estoy muy desencantado con Televisión Española, ¿verdad? que me parece que si les han hecho caso a las chicas es porque no había otra cosa, tan sencillo como eso. y muy bien lo tienen que hacer durante varios años para que me vuelvan a enganchar o para que me vuelvan a creer algo de lo que me ven. Sí, es verdad, la verdad es que es una pena, y además tenemos una selección que ya lleva muchísimos años estando arriba en lo más top, tienen un seleccionador que, madre mía, o sea, ¿habéis visto los tiempos muertos? Sí. No. Sí. Pues, yo no le he oído levantar la voz ni una vez, ni una vez, que se llama así, iban cambiando, iban, tiempo muerto de España, vale, estaban con España 30 segundos y luego pasaban 30 segundos al banquillo rival. Vale, madre mía, vale, Luca Mondelo, venga tía, está, no sé qué, pa, esto, no sé cuánto, pa, no sé tío, espectacular, o sea, este tío además habla lo justo, está siempre en constante contacto, constante contacto, y las conoce, vamos, como la palma de su mano. No, no, es tremendo, y luego cómo juegan las jugadoras estas, es impresionante, qué intensidad defensiva, qué agresividad, cómo, cómo ocupan los espacios, cómo, no sé, no sé, es, es una, pues por eso, son campeones de Europa, campeonas de Europa, en dos, dos campeonatos consecutivos, que desde, que lo hizo durante 28 años, la selección de la extinta, extinta Rusia, no lo había hecho nadie, están, están en otro nivel, ahora mismo, Estados Unidos y Australia, creo que comentaron, son las dos únicas selecciones, que, 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 nos hacen sombra, lo demás, estamos top, auténticamente, pues bien, hombre, a mí, yo te digo, yo disfruté, yo me vi todos los partidos de España en el europeo, y la verdad que me lo pasé, me lo pasé francamente bien, viéndolas, me vi todas las transmisiones entre el deporte, ciertamente, la transmisión fue muy buena, fue muy buena, la verdad, y, y ciertamente, ciertamente, lo que dice Stumbo, aparte de Australia y Estados Unidos, yo creo que no hay selección en el mundo, que pueda hacer el sombra, ahora mismo. Hablando del comentarista de Televisión Española, me carga mucho, aparte que creo que el, el chicas, 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 creo que es un error, pero bueno, oye, tal, pero le prefiero mil veces al de Mediaset, mil veces, o sea, el de Mediaset es, es muy cargante, muy cargante, entonces, bueno, además es un tío, ya lo digo, lo del chicas, 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 creo sinceramente que es un error, pero tío, le echa una pasión, ves que le divierte, además el tío está empapado, o sea, el tío conoce perfectamente a las jugadoras, dónde han jugado, dónde están, o sea, es un tío que se lo curra, pues oye, ole, no sé si estará hecho a propósito, o no estará hecho a propósito, me refiero a haberle cogido a él, como comentarista, pero bueno, por lo menos hay alguien con interés, retransmitiendo, así que bueno, si tenéis alguna cosilla más que comentar, alguna otra noticia que hayáis escuchado, queráis comentar para cerrar, o lo dejamos con las grandísimas campeonas, yo creo que es un broche de oro, Moisés, mejor dejarlo en lo alto, sí, bueno, pues, un placer señores, como siempre, igualmente, un placer, un placer, Nacho, chau.